Pedro, cuando le digas al piloto nos vamos. ¡Tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Despegamos! ¡Está todo loco! ¿Qué te están haciendo? ¿Eh? ¿Qué te están haciendo, Pedro? ¡Me están atando las correas! ¿Las correas? ¡Me estoy atando al monitor! ¡Me estoy atando al monitor! Vale, vale, vale. ¡Lo voy a poner! ¡El derecho! ¡Vale, va! ¡El izquierdo! ¡El derecho! ¡El derecho! ¡Bien! ¡Vale! 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 Bueno, Pedro, ya estás atado. Estoy atado, sí señor. Preparado. En cinco minutos saltaremos. Vale. ¿Quieres un último deseo o algo que decir? ¡Estoy todo flipao! ¡Estás todo loco! ¡Todo loco! ¡Todo loco! ¡Todo loco! ¡Estoy todo loco, 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 loco! ¡Loco, loco! ¡Estoy todo loco, 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 lo Fútbol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!